Andariegos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión, como ves en el título, vamos a estar hospedados en el mejor resort de Cabarete, que es el Viva Wynham. Luego de recorrer las calles de Cabarete, como viste en el video pasado, fuimos a hospedarnos en el hotel donde nos recibieron con un cóctel de bienvenido. Uy, ya me he comprado. Ya me he comprado, mi friend. Tienen helado. Yo te valgo. Mi hora feliz. Tengo hambre. En resumen, llegamos al Viva Wynham de aquí de Cabarete. Se suponía que el check-in es a las 3. Pero qué pasa, todavía no eran las 3, eran las 2. Y nosotros, como ya estábamos ya dando demasiada vuelta aquí en Cabarete, lo que hicimos fue que entramos a ver qué nos decían, a ver si no atendían o qué. Entonces nos atendieron, efectivamente hicimos el check-in, pero nos dijeron que podíamos entrar, que podíamos disfrutar desde el tablante, de la piscina, de lo que fuese. Pero que la habitación sí nos la entregaban a las 3. O sea que yo lo veo excelente de que nos den acceso, aunque la habitación todavía no esté lista, lo veo excelente de que nos den acceso. Entonces estamos aquí, pero Mayra está en su hora feliz, yo también. Y nada, yo como no tengo mucha hambre, lo que pasa es que me voy a comer una pastica, entonces con el helado. Básicamente me tengo comido como 3.000 calorías, pero no le para, uno es flaco. Algunos centímetros más tarde. Cuando se hicieron las 3, fuimos a buscar la llave para ir a la habitación y escapar del calorazo que estaba haciendo. Eh, no sé, 23, qué sé yo. 32, 22. Y donde están los 30. Que no sé, si me vino, voy a escutar. Entonces, ¿para cuáles que vamos, mi amor? ¿Para cuáles restaurantes que vamos? Para el fusión, muchachos. Hoy vamos para el fusión, mañana. Bueno, hay que ver si nos permiten hacerla para el mercado. Ok, gente, entonces estamos ahora en la habitación. Yo te voy a dar como que un room tour por aquí. Lo primero es que inmediatamente tú entras, estando aquí, te encuentras con esto, que son unos closets. Ya nosotros pusimos nuestros regueros ahí, son varias puertas. Y de este lado está el baño, exactamente. Entonces, inmediatamente tú entras al baño, que es el espejo, yo y yo. Creo que, entonces aquí está lo que es el lavamanos, el trono y la ducha. No tiene bañera, pero tiene ducha. Y tiene un, ¿cómo se llama? Sink sprayer, qué sé yo. El bus con el que ahora vamos para la habitación. Entonces, aunque ya esto era la habitación, pero bueno. ¡Qué bruto, pocalicero! Seguimos por aquí, inmediatamente tú llegas aquí. Tienes aquí un tabuleto para poner tu reguerito. Tienes una mesita de noche. Aquí hay una cama bien grande. Ahí está una rosemary, esa no está incluida. Por aquí tenemos otra mesita de noche. De este lado hay un balcón, que te lo muestro ahora. Aquí tienes como que esto, que es una especie de mesa para trabajar. Está medio incómodo trabajar ahí realmente porque, si tú te das cuenta, no hay una silla. Pero bueno, tiene televisor, tiene esto. Y aquí hay un enorme espejo, bacanísimo. Me encanta este espejo, me encanta. O sea, yo como que hago un contraste heredísimo. Si tú ves que está mojado aquí, no es que yo me oriné. Es que ahorita, cuando me metí a bañarme en la escoba de cabarete, se me mojó. O sea, me bañé con el pantalón y se me mojó esto. Pero no fue que me oriné. El punto es que sí, que ya esta es la habitación. Vamos para el balcón. Para mostrarte qué es lo que es con el balcón. Entonces, aquí está el balcón. Hay que rodar esto. Y aquí, básicamente, está el balcón. Dos sillas. Y tenemos vista al mar y a la piscina. Viva Wynham. Es el hotel en el que estamos. O sea, es de la cadena Wynham. Es el Tangerine. Si tú me preguntas más o menos cuánto cuesta este hotel, realmente yo no te podría decir un precio. Porque este hotel básicamente nos salió gratis a nosotros por ser agentes de viajes. Entonces, si tú quieres venir para este hotel, te recomiendo que le escribas a Rosma en la cuenta de nosotros donde vendemos los resorts. Aquí te la voy a dejar. Porque si te interesa, la verdad, para mí es la segunda vez que vengo. Y estoy repitiendo porque me gustó. Y realmente, qué sé yo, yo encuentro como que vale la pena. El trato de la gente de aquí es de 10. Quizás no sea muy grande el resort. Pero la verdad, para pasarte como que unos días, tú sabes, desconectado, con una playa bonita, una piscina bonita, bien chévere. La verdad, yo encuentro que sí, que este resort vale la pena. Aquí en Cabareta, realmente no conozco ningún otro resort aparte de este, pero sí, o sea, como que bien. Son tres restaurantes para tú hacer reservas. Uno es el italiano, el otro es mexicano y el otro es el fusión. Entonces, algo que nos dimos cuenta es que a pesar de nosotros estar aquí dos noches, tres días, dos noches, solo puedes hacer una reservación. Entonces, toma eso en cuenta. La ventaja es que tú puedes ver el menú, el menú cuando tú vas a hacer la reservación. Porque se hace a través de la aplicación de lo que es Viva Wynnham. Entonces, ahí tú puedes hacer como que la reservación y tú puedes ver el menú. A ver cuál de los restaurantes te interesa más y reservar el que más te guste. Mañana. Tengo hambre. Al día siguiente fuimos a desayunar en el buffet y me inscribí para jugar dardos. Porque me dijeron que si ganaba me iban a dar una botella de romo. Y adivina qué. Perdí. Gente, segundo día aquí en el resort. No seguí grabando ayer porque se puso a llover. Entonces, como que no estaba bonito. Pero sí, segundo día aquí en el resort. El sol está en su buena. Miren, aquí tenemos una de las piscinas que aquí en el resort. Está como que la principal. La piscina principal. Y de hecho, los he vivido a esta piscina. Y que por ejemplo está la piscina y el mar está allá atrás. De fondo. Probablemente llueve de aquí a ahorita porque estamos en tiempo de lluvia aquí en República Dominicana. Estamos en el mes de mayo y suele llover constantemente. Pero sí, vamos a ver si nos metemos ahorita para el mar en un kayak. Porque aquí en este resort, a pesar de ser pequeño y ser barato. Hay muchas actividades que se pueden hacer. Yo de hecho ahorita estaba jugando lo que era tirando dardos. Y lamentablemente no gané. Pero por lo menos creo que fue en tercer lugar. Nosotros vamos a comer ahora porque doña Rosmayra. Como siempre. Tiene mucha hambre. No solo hambre, ¿no? Mucha hambre. Tengo hambre. Ok, aquí está lo que elegí. En realidad aquí en este resort no es que haya mucha variedad porque es un resort pequeño. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces como que el restaurante o el buffet más bien no es tan grande. Pero aquí me cogí unas pastas. Aquí tengo sachillas, pollo, ensalada de salame. Y también cogí unas frutitas. O sea, lamentablemente hoy no había helado por eso. Mi amor, ¿qué es lo que más te gusta de este resort? ¿Cómo es? De este resort. Ah, la comí. Ay, Dios. Oye, lo que hay. Vamos a ir para la playa. Pero empezó a llover. Actualmente está lloviendo y yo, como no me puedo mojar el pelo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter en esta piscinita donde está Romayra. Romayra, dile adiós a la cámara. ¿Eh? Digo adiós. Adiós. Entonces vamos a meternos aquí. Es como un jacuzito. Porque la piscina grande está por allá. Entonces nos vamos a meter aquí en este jacuzito. ¿Sabe? Como que reposar la comida. Probablemente nos vayamos en vómito. Porque nos metí de agua acabando de comer. Pero nos vamos a meter aquí. Vamos a esperar a ver si deja de llover un tratico. Para ver si podemos rentar un kayak y darle mar adentro hasta Puerto Rico. Ya para la noche sí dejó de llover y fuimos en el restaurante italiano del que teníamos la reserva. Estamos en La Vela, se llama. Entonces veo que tiene un menú normal y un menú de vino. Déjame mostrarte. Ok, mira, aquí está el menú. Entonces vamos a ver qué comemos de aquí. El tipo de comida que tenemos aquí. Hay varias opciones, la verdad. Yo voy a ver qué pido. Y aquí está el menú de vino. Y la abuela, chicharrones, papita frita. ¿Qué te pediste de entrada, mi amor? Una ensalada caprese. Una ensalada caprese. Yo me pedí algo que era como con res. Pero yo estoy asustado ahora porque esto se ve crudo. Pero nada, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Ok, gente, entonces mire, el menú, este cuatro tiempos. Entonces en el primer tiempo yo me pedí una pizza margarita. Que se suponía que era algo, tú sabes, personal. Pero por lo que yo veo, sí es pequeña, pero main. O sea, es mucho. Yomaira, ¿qué tú te pediste? Aviones. Y de los de ricota. Gente, llegó el segundo plato fuerte. Yo no me acuerdo qué fue lo que pedí. Creo que fue un filete de cerdo. Ese se ve ricota. Gente, oigan, hasta ahora la comida de 10, men. Ahora mismo yo estoy full, full, full. Porque como te digo, es un menú de cuatro tiempos. Entonces estoy lleno, lleno. Entonces acaba de llegar lo que es el postre. Ok, mira, aquí está lo que yo me pedí de postre. Es una panna cotta. Es como una crema de leche, media gelatinosa. Mira, Mayra, se pidió que te pediste mi mano. No sé cómo se llama, pero es como una especie de rollo de canela, pero con manzana. O sea, el relleno es de manzana. Algunos centímetros más tarde. Ok, mira lo que va a pasar. Vamos a jugar futbolito. Pero Mayra tiene un doctorado en esta vaina. Yo no. Entonces vamos a ver quién gana. Yo creo que ella va a ganar. ¿Qué acaba de pasar? Que estamos en un auto. ¿No? Mañana. Mayra se buscó un tesecito. Porque aquí hay como que un área de té y café que tú puedes buscarlo en las 24 horas del día. Esto está heavy porque en verdad tú no tienes que esperar a decir que si el buffet está abierto o que si el snack está abierto. También tienen un área de fuego. Te lo voy a mostrar ahora. Mira, algo que me parece curioso es que aparte de que, por ejemplo, tienen libros aquí. O sea, tiene una pequeña biblioteca como en casi todos los resorts. Y también tiene esta parte que son como para juegos. O sea, hay varios juegos. Está este con él. Hay un bingo chess. También tiene un juego de dominó. De hecho, aquí está la mesa. Y también tiene un monópolis aquí. Nítido. Básicamente aquí, por ejemplo, dice que la piscina es hasta 5 o 9 de profundidad me refiero. Esto es una piscina ya específicamente para niños. Ok, entonces mire, aquí tenemos también camas. O sea, hay como que unas camitas ahí heavy. Pero mire, yo no me he puesto ahí porque como ha estado lloviendo, ya cuando no antojamos porque ya está lloviendo. Pero sí, aquí estamos en un chelong. Hay un chelong, como dicen aquí, un chelong. Ok, gente, mire. Aquí están las actividades que tú puedes hacer. Puedes rentar kayak, paddleboard, también paddleboard. También puedes rentar estos que son como que esos barcos de velas. Pero para eso tú tienes como que, qué sé yo, como que tienes alguna certificación de que efectivamente tú sepas manejar eso. Porque no te lo rentan como que tú puedas ir con alguien de aquí que te lo maneje. Sino tú solo. Pero eso es ya si tú sabes cómo manejar eso. Ok, entonces aquí tenemos lo que es el restaurante italiano. Está de este lado donde está la otra piscina. Que es como que más solitaria, más privada. Son cuatro restaurantes, entonces. En verdad son tres, porque este no cuenta. Yo creo que este es más privado. Son tres. El italiano, que es Las Velas. El mexicano es Viva México. Y Fusión, que es el de las carnes y eso. Ok, entonces aquí tenemos una mesa de ping pong para darle ping al pong. De hecho aquí en la zona de las toallas donde tú puedes buscar las raquetas y las peloticas y jugar ahí. ¿Tú quieres jugar a Mike? No. ¿Por qué? Ahora, tengo hambre. Algo que tú vas a notar cuando tú vengas a este resort es el servicio. O sea, la calidad del servicio. La gente siempre está como que muy alegre. Y te dan un buen, buen, buen servicio. Además de que tienen muchísimas actividades. O sea, muchas cosas que hacer. No es solamente de que tú venías al resort y disfrutas de la playa, la piscina y ya. Sino que ellos siempre, o sea, como de diario. Cada media hora, cada una hora tienen actividades que hacer. Por ejemplo, ayer que yo estaba conjugando con los dardos. Tienen también que discoteca para niños. Que lo hacen ahí afuera en la tarima. Y también tienen la discoteca para adultos. Que el show y no sé qué. O sea, que hay de todo. O sea, hay muchísimas cosas que hacer. De hecho, nosotros estamos hospedados aquí en esta habitación. Básicamente. Entonces, te digo. Hay un spa. También hay un gimnasio. Esta es como que la zona donde está, por ejemplo, el gift shop. O sea, la zona vamos a decir comercial. Por decirlo de cierta forma. También aquí hay un bar. Que es el bar de la piscina. Y también está el buffet. Que para allá es que vamos. Porque doña Rosmayra. No siempre tengo hambre. Luego de que las olas me revolcaran. Fuimos a la piscina donde nos encontramos a Don Cangrejo pasándola bien. Y nos unimos a pasarla bien también. Hasta que nos tocó recoger todo para irnos. No sin antes comer y darnos unos tragos. Tengo hambre. Ok, Romerillo cuando jugaba aquí un trailer. Gané. Bueno, regalero. Pero nada gente. Así despedimos este recorrido por aquí. Por este resort. Si te gustó. Yo espero que tú le regales un like al video. Totalmente gratis. Así nos veremos en la próxima. Tengo hambre.